como estamos muy buenas tardes vamos a iniciar otro podcast más de fly biker y bueno como siempre ya saben con el gusto de compartir siempre los micrófonos con mi querido ingeniero rodolfo y una vez más como siempre gracias este sirve a por estar con nosotros vamos a ver el día de hoy lo que es la divina comedia es una obra literaria de Dante Adigueri y pues esta obra está muy interesante como les dije en el podcast pasado los bikers no nada más nos dejamos echar las chelas aunque como dice por ahí Anaya que se enoja no me da coraje de tanta pobreza bueno aquí no hay pobreza no hay pobreza mental aquí somos muy ricos tenemos mucha mucha información que compartir con todos ustedes y bueno pues este sirvia bienvenida muchísimas gracias por otra vez invitarme y más que nada con esta se puede decir esta obra que es súper controversial y a la vez difícil de entender porque no todos la pueden interpretar o comprender y pues muchas gracias y ahorita la vamos a desmenuzar poco a poco para ir viendo su contenido si es de qué se trata de rodolfo bienvenido cómo ha estado muy buenas tardes a toda la audiencia bienvenidos una vez más a otro podcast de fly biker como dice el doctor álvaro no nosotros no solamente estamos caguameando en las banquetas como regularmente nos tachan no también somos personas cultas y nos gusta recalcar esto porque no nuestra misión como tal en el programa es combatir la ignorancia y enseñarles un poquito de los temas que a nosotros nos gustan entonces hemos decidido que esta vez vamos a hablar de la divina comedia cabe destacar que la comedia es un género dramático que es opuesto a la tragedia regularmente termina en un final feliz se no fue adoptado por los griegos se pronuncia algo similar a comodía y pues nace de ahí por el siglo 6 más o menos por lo tanto para cuando dante alighieri escribe este poema porque es un poema de 33 capítulos y bueno realmente se vuelve bastante interesante como dice silvia vamos a ir desmenuzando poco a poquito este este tema y pues muchas gracias álvaro estamos aquí pendientes bueno damos una acotación si efectivamente es una comedia se llama la divina comedia no se trata de que se burlan de la iglesia al contrario de dar la relevancia y importancia adecuada y si son 33 capítulos pero realmente son 100 porque son 33 capítulos de tres partes o tres secciones en las que se divide la divina comedia el primero es el infierno luego el purgatorio y por último el paraíso o el cielo dante el escritor porque también dante es el protagonista uno es dante alighieri que es el escritor y dante el peregrino que es el que anda viajando ahí con virgilio con beatriz son completamente dos personas vamos a llamar de diferentes aunque uno es un personaje de ficción pero a ver para poder entender la divina comedia todo mundo hemos hablado o hemos escuchado o hemos visto o la curiosidad nos lleva a un tema de los illuminati el tema de los templarios y etcétera no pues que creen pues dante pertenece a esta orden cosas curiosas porque porque toda la obra que él escribe literalmente trae enseñanzas templarias o masonicas así es que todo aquel que sea brother que esté escuchando pues pare de oreja y ponga atención y pues todos los hermanos biker pues ahí vamos a ir explicando y bueno empezamos este mi querida silvia la divina comedia cuando se escribe pues la divina comedia está escrita más o menos en 1304 y 1321 que es perfecta la llaman perfecta por lo mismo de sus tres capítulos y sus 33 cantos y una introducción en los tres capítulos y cada capítulo tenía sus 33 cantos y su introducción y que la suma de esos 33 más 33 más 33 son 99 y la introducción son 100 no es correcto y el número 100 es el número perfecto no es correcto bueno si hablamos de este en métricas sí pero si hablamos en matemáticas corte que la suma todos sus esfuerzos da cero pero bueno es otro rollo ahí muy bien pues como ves es mi estimado rodolfo empezamos con el viaje vamos a iniciarnos vamos a sumergirnos en el viaje que hace pues dante acompañado de virgilio y primero que nada pues vámonos al infierno como es pobre de aquel que vamos a entrar aquí no muy bien pues si resulta que dante en este caso ya el personaje va caminando por un sendero de repente él se pierde y entra entre lo que es la maleza del bosque hasta un punto en el que ya no encuentra el regreso al sendero por el que venía en eso tres bestias lo empiezan a corretear y corre tanto 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 que llega precisamente a este arco al pórtico del infierno ya una vez aquí dante es donde comienza ya formalmente la aventura y es lo que nos trae y lo que nos trata de decir aquí es que dante en este caso como un hombre libre y de buenas costumbres viene caminando por el sendero de la vida y pierde su objetivo cuando uno pierde es acorralado por estas tres bestias estas tres bestias eran un león una loda y un lopado estos lo acorralan hasta que llega al pórtico de del tártaro en este caso no por así decir cuando él cruza llega a leer una leyenda que dice un paréntesis yo leí o encontré que dante en ese momento que estaba escribiendo la divina comedia pasaba por un momento de introspección y que tenía así como una serie de contradicciones en su cabeza es por eso que dice que cuando se encuentra las fieras y las fieras eran los tres pecados que casi casi él tenía como a modo de se puede decir que los estaba como tratando de entender no que si los tenía él como decía que era la violencia la perversidad y la autoindulgencia que eso representaban cada bestia así es y supuestamente es cuando entonces hace el el viaje para ver más 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 o menos todo lo que conlleva a la humanidad todo lo que es en cuanto a la iglesia lo que es pecado lo que es bueno lo que es malo si es correcto de hecho efectivamente como bien dice sirvia los tres animales que es lo que representan bueno pues el leopardo representa la indulgencia o la autoindulgencia león la violencia y la loba como tal la parte maliciosa que cada uno tiene porque dante se los imagina así porque efectivamente él pensaba que él se auto compadecía y era indulgente con él y se perdonaba el mismo cosas como la flojera no así con cara pero también era un poco irascible entonces de momento se volvía violento y pensaba que todo el mundo la traía contra él por eso dice que era malicioso no pensaba que también la época en que vivía pues era una época donde fácilmente te podían arrestar meter al calabozo y pues matarte no volviendo un poquito a lo que es la obra literaria dante cuando se pierde es encontrado por virgilio y virgilio bueno pues él hace la referencia precisamente a ese poeta romano que se llama virgilio y él es el que lo empieza a guiar a través de que lo guía de nueve círculos del infierno pero aquí empezamos con algo curioso vamos a empezar con las matemáticas yo sé que todo mundo por ahí dice otra vez matemáticas no 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 porque matemáticas recuerden que hay una ley que vimos en el podcast pasado que se llama como es arriba es abajo por eso hay nueve círculos en el cielo y nueve círculos en el infierno porque nueve porque nueve es el número de dios dice sacrae y qué tiene que ver el infierno con dios bueno porque dios es el creador tanto del infierno como del cielo y obviamente pues estos estos nueve círculos pues también representan el mal que el hombre va cayendo cada vez más de forma más profunda más arraigada en su alma no y pues obviamente el último círculo termina en el núcleo de la tierra que es donde se supone de acuerdo a esa cultura que tenían en los años 1300 que era el reino de satanas obviamente en cada círculo pues hay castigos que van variando de acuerdo a lo que ahora sí que lo que se encontraban y mientras más vayan bajando más castigo tenía que hacer no adelante silvia que nos puedes comentar ahora sí que un dato curioso que también encontré es que mucha gente se pregunta por qué virgilio por qué tenía que ser virgilio y una explicación que encontré es que dante admiraba mucho a virgilio como como escritor y era aún se podía decir como un poeta es pagano pero dentro del cristianismo o sea era parte como también del cristianismo y por eso como que lo lo toma como figura para que fuera guiándolo en todo este camino que bien lo dice doctor el primero es el infierno y como tal va sucumbiendo en forma cónica o sea como cono va hacia abajo va va cayendo cada como quien dice cada peldaño va hacia más más abajo hasta llegar al centro de la tierra y cada 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 uno de esos este se puede decir de peldaños va haciendo un castigo peor no entonces va haciendo más feo todo lo que conlleva dependiendo al pecado al que se haya cometido así es y bueno acuérdense que en ese entonces no existía la catequesis y a partir de esta divina comedia se empieza a tomar como parte de la catequesis el entendimiento entre pues obviamente lo que era el infierno purgatorio y el cielo pero vuelvo a repetir entramos otra vez a las matemáticas acuérdense que esta obra está escrita como una trinidad y más más adelantito vamos a ver lo que son las virtudes entonces se pone interesante porque va a empezar vamos a empezar a desmenuzar algunas enseñanzas por ahí un poquito medios escondidas en la obra por ejemplo el número 3 en toda obra vamos a encontrar siempre de 3 en 3 aquí se pone más interesante todavía esta obra porque en el transcurso de que va dante acompañado por vigilio en cada uno de estos nueve círculos se va encontrando ciertos personajes no sé si te acuerdas de algunos de mi estimado ingeniero rodolfo claro que sí para empezar en el primer círculo el cual pertenece a limbo se va a encontrar dante con varios filósofos poetas en fin eruditos de la época como por ejemplo homero esto en la parte de los griegos por ejemplo matemático como como el euclides y filósofos como tipo sócrates platonía aristóteles entre otros se puede encontrar algunos que fueron un poquito más hacia el oriente como por ejemplo saladino entonces realmente estos poetas y estos personajes y tuvieron una una influencia bastante importante en lo que es la cultura o mejor dicho la filosofía que hoy en día conocemos como las la filosofía griega de la filosofía oriental pues sí efectivamente además de encontrarse con estos representantes de cada uno de estos pecados que así se imaginó pues bueno en cada uno de los círculos por ejemplo tenían un castigo diferente un ejemplo de lo que habla la divina comedia es que si tú eras vidente o mago o adivinador cuál era tu castigo que ibas caminando con la cabeza hacia atrás es decir que no podías ver hacia el frente o sea no sabías que iba al frente o sea no puedes ver hacia el futuro que será tu castigo y si por ejemplo si eras alguien violento si o eres muy orgulloso bueno entonces te mandaban al círculo 6 y 7 ahí convivías con todos los defraudadores con todos los violentos con todos aquellos que de alguna u otra forma no podían controlar su ira y bueno de los todos aquellos que eran ladrones maldiciosos fraudulentos pues iban al círculo número 8 y 9 y mientras más te portaras mal o así que más para abajo te ibas hasta llegar a con satanas silvia que tienes de datos curiosos sobre estos círculos y el infierno pues tengo por ejemplo que el primer círculo que es el más como lo dijo el ingeniero este rodolfo el limbo al anti infierno se encuentran las almas no virtuosas o que no conocieron a cristo o que no fueron bautizadas y ahí el dato curioso es que está incluido el propio virgilio su pena es no poder gozar de los dones de la vida eterna y que pues de él sólo ha sido los sólo han sido liberados patriarcas de israel entonces de ahí marca que hasta el propio virgilio pertenecía a este primer círculo y ya nos iríamos después al segundo círculo que sería la lujuria reservado a un pecado que es un parte de uno de los pecados capitales entonces es supuestamente es minos quien desde la entrada examina las armas y determina el castigo de cada quien y bueno pues ahí es donde quedas como más más este pues más más interesante porque se va poniendo los círculos más fuertes entonces en el segundo estamos viendo que es la lujuria y el tercer pues es la gula no que viene siendo reservado al pecado capital que es la gula y las almas sufren en un pantano infectado y una lluvia helada y en este círculo se encuentra el cáncer vero y siaco que son los que se encuentran ahí sufriendo también no si imagínate si eras este castigado por la gula pues que lo que te pueden hacer a comer y comer y comer y comer y reventar y otra vez comer comer y comer y comer así que echa de otra tortita mi gordo no pues sí y bueno algo algo interesante es que en toda divina comedia solamente hay una forma de poder escapar y esto es por medio del amor esta obra obviamente nos enseña virtudes nos enseña sobre todo que el valor del amor es lo único que te puede salvar del purgatorio es lo único que te puede salvar del infierno y es lo único que te puede abrir obviamente las llaves o las puertas del reino de los cielos inge que más cuéntanos que nos puedes que nos puedes compartir bueno procediendo con los círculos tenemos el círculo de la avaricia que es el número 4 aquí descansan mejor dicho no descansan sufren todas aquellas personas que pues como lo dice el título no tuvieron esa avaricia de poder mejor dicho de de aquí en este círculo están a todos aquellos que fueron avariciosos en su vida todas aquellas personas que buscaban el recolectar y al acumular riquezas propiedades etcétera y descuidaron totalmente sus virtudes como personas posteriormente tenemos el quinto círculo que va a representar a la ira y a la pereza aquí nosotros vamos a tener que todas estas personas van a estar siendo castigadas dentro de una laguna que se llama la laguna estilla y todas ellas todas estas personas van a estar molestas van a estar enojadas tanto que se van a golpear entre ellas hasta matarse se despedazan a mordiscos y todos aquellos que pues terminan despedazados terminan siendo otra vez reconstruidos y es el mismo ciclo una y otra vez posteriormente tendremos el sexto círculo que será la herejía y es aquí donde precisamente como comentaba el doctor y vienen todos aquellos que fueron magos o que intentaron maldecir o dañar de cierta manera a la iglesia que quisieron atentar contra dios efectivamente bueno ahorita que estás hablando de estos círculos algo importante hablamos hace rato sobre el amor pero precisamente el amor mal entendido era el que te iba castigando porque porque se podía convertir en lujuria entonces bueno te asignaban un círculo o si era tu amor hacia las cosas materiales bueno entonces ya era avaricia cada uno de estos círculos si tú no entendías cómo tenías que vivir el amor solito te iba castigando o la gula porque porque es el amor a la comida pero bueno una vez que ya dante sobrevive al infierno entra al purgatorio y el purgatorio estaba dividido en siete terrazas y vamos otra vez aquí estamos hablando de el número siete que representan esos siete terrazas los siete pecados capitales estamos hablando de la gura la gula la ira la soberbia la lujuria etcétera no aquí obviamente también tenías que expiar tus culpas a base de literalmente de penitencia es como podías una de dos cumplías te ibas al cielo no cumplías pues te tramitaban al infierno tu pasaje de ida sin vuelta y bueno teológicamente dante establece las bases para lo que ahora conocemos en el cristianismo obviamente la obra no hablaba sobre el cristianismo porque como les estoy diciendo como les comenté hace rato él era perteneciente ahí a una de estas órdenes mazónicas o templarias y obviamente lo que le enseñaba era otra cosa completamente diferente entonces acuérdense ya vimos el número tres ya vimos el nueve y ahorita estamos hablando del siete estas numerologías las vamos a explicar un poquito más adelante porque pues si trae por ahí algunas enseñanzas y unos secretos escondidos silvia en el purgatorio que es lo que más te llamó la atención de este libro de esta obra pues ahora sí que doctor todos 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 los pecados son horribles y vienen siendo yo creí que el purgatorio era como más leve ¿no? como podría ser algo más leve cuando escuchaba yo de niña ¿no? que te vas a ir al purgatorio y cosas así yo creí que era algo leve en comparación del infierno ¿no? sí 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 pero no pero checando exactamente checando todas las gradas que vienen después los círculos los diferentes círculos que son otros siete vienen siendo lo mismo que los primeros pero pero vienen siendo como más reservados a unos tipos de pecados de cierta ¿cómo se puede decir? dependiendo del cómo se está llevando ese pecado ¿no? como bien nos decía o sea si el amor no está bien puesto como amor entonces no es amor y se vuelve dependiendo a cae uno como en la esfera o el círculo que le corresponde ¿no? entonces eso como que sí me llamó mucho la atención porque viví mucho tiempo pensando que el purgatorio era algo así más más relax sí sí más relax y pues resulta que no no de hecho en el purgatorio ahí eres vigilado por los ángeles y los arcángeles ellos son los que realmente deciden si te portaste bien o te portaste mal y ellos son los que se encargan de aplicarte los castigos o sea imagínense ¿no? si los ángeles son seres que deberían de cuidarnos aquí en la Divina Comedia pues son los seres que se encargan de castigar y de vigilar a todos aquellos que están en el purgatorio ¿no? a las almas perdidas vamos a llamarle ¿cuál es la intención de estar en el purgatorio? pues que expies tus culpas y que alcances la gracia divina y una vez que tú ya eres perdonado pues ¿a dónde vas? al paraíso ¿qué encontramos en el paraíso mi estimado Rodolfo? en el paraíso vamos a encontrar los que van a ser tres círculos celestiales haciendo referencia al primer círculo la primera esfera va a verse directamente relacionada con lo que es la luna es aquí donde Beatriz le explica a Dante el porqué de las marcas en la superficie en donde describe un sencillo experimento de óptica a su vez explica a los que son las fases de la luna de esa manera conoce a personajes como Picarda Donati que es la hermana de Florence Donati que es un amigo de Dante y esta persona murió un poco después de ser obligada a abandonar el monasterio entonces esto es relacionado digamos como a la falta de Dios en tu vida ¿no? posteriormente tenemos a la segunda esfera que va a ser presida por Mercurio y desde este punto de vista el planeta va a representar a quienes hicieron el bien por el deseo de adquirir fama pero quienes debido a su ambición fallarán en la virtud de la justicia en este caso su gloria terrenal palidece en junto a la de Dios y por último tendremos la tercera esfera que sería la de Venus relacionada con los amantes esto tradicionalmente se le asocia con la diosa del amor por lo que Dante lo convierte en la esfera de los amantes de quienes fallaron en la virtud de la templanza efectivamente ya acabas de decir la palabra clave esfera acuérdense que no nada más estamos hablando de figuras geométricas también estamos hablando de matemáticas o lo que es la geometría sagrada entonces aquí que es lo que nos revela Dante con esas estructuras en forma de esfera pues que ellos ya estaban entendidos que la tierra no era plana como dicen por ahí algunos no al contrario ya sabían perfectamente que el planeta era redondo por eso es que hace esa referencia a la esfera pero la esfera también es una parte esencial de las enseñanzas en la cual cuando tú ves geometría sagrada te das cuenta que la esfera es el génesis de todo de hecho en el génesis hablamos bueno tanto en el génesis que está en la biblia como en el éxodo de los hebreos pues habla de que Dios está sobre las aguas es decir imagínate una esfera y Diosito está caminando en la esfera pues una pelota cuenta que es una pelota y Dios está caminando sobre la pelota y se parte en dos cuando Dios dice que se separa las aguas de la tierra entonces ahí es cuando entramos ya en una enseñanza oculta que se llama vesicapisis y en esa vesicapisis lo que también en medicina se conoce como mitosis es cuando se empieza a hacer la reproducción celular entonces esta comedia también trae un poquito de esta información para darnos entender que todo comienza a través de una esfera digamos de esas cosas curiosas que Dante pues empezó a desvelar a desvelar exactamente y bueno estas una vez que tú ya pasas estas esferas pues llegas al cielo ¿cómo se estructura el cielo? pues bueno está basado en las virtudes cardinales y está también con las virtudes teologales ¿qué son las virtudes cardinales? pues son todas estas virtudes morales todo lo que acuérdense ya habíamos dicho ¿qué es la moralidad? pues son las reglas no escritas de una sociedad ¿y cuáles son las virtudes teologales? fe, esperanza y caridad si estamos hablando de estas virtudes cardinales o morales pues hay que saber cuáles son ¿no? y la primera pues es la prudencia la prudencia a ser una virtud ¿qué opinas mi estimada Silvia? pues sí, yo creo que sí es una virtud porque a veces en la vida diaria no hay que hablar de más porque luego a veces hay que ser prudentes con algunos comentarios con algunas observaciones puede afectar a los demás el hecho de que uno vaya a hablar de más entonces hay que ser prudente tanto en hablar como en actos también en cómo se comporta uno hacia los demás eso viene siendo la prudencia que ellos creen que sea pues sí, de hecho literalmente ¿qué es la prudencia? pues es una virtud ¿cuál es su propósito? pues enmendarle de ignorancia o acabar con la ignorancia ¿sí? ¿por qué? porque es la capacidad de reflexionar antes de hablar o de actuar entonces esto te lleva a evaluar los modos y los medios para intervenir en alguna situación es decir, tienes como dicen las abuelitas ¿no? calladito te ves más bonito como diciendo mi pueblo conecto la lengua al cerebro un poquito más actualizada bueno, la siguiente virtud viene siendo la justicia la justicia vendrá siendo la virtud que se contraponga a la malicia la justicia la justicia se comprende como la voluntad de una persona para dar a cada quien lo que se merece y le es justo es decir que cada quien reciba lo que le corresponde así es correcto y bueno también para complementar un poquito lo que es la prudencia hay tres tres cosas que debes de hacer para actuar con prudencia la primera así de fácil pensar con madurez o sea no estar pensando como chamaco hay que ser maduros para poder llegar a una decisión segundo decidir con sabiduría es decir con la experiencia que la vida te ha dado pues ya podrías hacer algo y la tercera actúa con bien o para el bien con estas tres cosas literalmente así puedes tener esa prudencia que todo mundo anda buscando y si efectivamente regresando a la justicia así de fácil tienes que respetar los derechos adquiridos de los demás eso se llama justicia y Silvia Fortaleza que es nuestra tercera virtud que es fortaleza pues pues que puedo decir que fortaleza tendría que ser en cada uno ¿no? tener una una fuerza interna para poder salir adelante ¿no? es correcto de hecho la fortaleza será aquella virtud que se contraponga a la debilidad esto quiere decir que la fortaleza va a ayudar a una persona a moderar su audacia cuando esta pues sea excesiva y del mismo modo moderará también lo que son sus temores de esta manera mantendrá una templanza que de hecho es nuestra siguiente virtud enfocada hacia lo que son ya como previamente lo vimos tener prudencia y pensar con justicia la fortaleza también implicará que actúes en dos sentidos que sería el atacar y el resistir atacar se refiere a actuar de inmediato para conquistar lo deseado junto a esto es necesario resistir a la desesperanza y al temor y bueno nuestra siguiente virtud será la templanza ¿qué entiendes por templanza? pues más que nada templanza hay que tener cuando te dicen hay que tener temples que tienes que tener la cabeza fría ¿no? ser justo en lo que vas a decir o lo que vas a hacer tener los pies en la tierra como quien dice para ser firme en algo ¿no? es correcto de hecho la templanza es la virtud de moderar los apetitos desordenados así como las tentaciones de los sentidos mediante el ejercicio racional la persona logrará el dominio de sus pasiones para preservar el bien común por eso es que los medios de la templanza son abstinencia sobriedad castidad y continencia otras virtudes que se pueden acompañar la templanza son humildad y la masentumbre esto me suena como que es la solución contra el pecado de la gula ¿no? que te dicta que puedes hacer para no seguir en ese infierno de la gula tener más claridad con lo que comes ser fuerte con algunos vicios ¿no? como que te suena eso ¿no? que te dice aquí está la solución si llegas a controlar ese pecado ¿no? es correcto de hecho todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo contemple precisamente para que los placeres que nosotros disfrutemos no se conviertan en un vicio y de esta manera seguir siendo unas personas pues libres ¿no? libres de vicios que no podemos tener como tal un problema que posteriormente nos acarre el abuso de estas de estos vicios ¿no? pues sí efectivamente y bueno estas virtudes morales también van acompañadas de tres virtudes teologales que son la fe de esperanza y la caridad y juntas bueno hacen el septuario que muchas veces por ahí hemos oído hablar de esas siete pues esas siete virtudes que todos los maestros deben de manejar pero ¿qué son las virtudes teologales? bueno aquí sí ya viene directamente relacionados con el cristianismo porque pues es lo que se da como catequesis que esa catequesis literalmente viene de latín y significa enseñar a viva voz y pues en el cristianismo estas estas virtudes son el conjunto de valores y actitudes que facultan al ser humano para acercarse a Dios y obviamente para entenderlo y poderse relacionar con él para hacer eso pues obviamente tienes que conocerlas ¿por qué? porque si tú no sabes qué es la fe de esperanza de la caridad pues estamos fritos ¿no? y pues bueno empezamos con la fe ¿qué es la fe? muchos lo conocemos como una fuerza espiritual pero también la fe para muchos es creer o estar seguro porque también si tú aplicas la palabra creer se podría tomar como dudar y la fe no es dudar la fe es estar seguro de la existencia de Dios y obviamente tener la confianza en que sus designios y sus revelaciones bueno pues son ciertas de esto ¿por qué? ¿por qué se da estas tres virtudes te lo hagas? bueno por un fray un fray que es Bernardo de Claraval que Bernardo de Claraval fue uno de los fundadores de la orden del temple y junto con con Hugo de Pines fundan los caballeros pobres de Cristo ¿no? los soldados pobres de Cristo que somos obviamente o eran los caballeros templarios y bueno esto nos lleva a la esperanza ¿qué es la esperanza? pues su nombre lo dice es una espera ¿sí? vamos a esperar ¿qué? a que llegue el reino de los cielos y venga el perdón de los pecados hijo de usted me sentí como de iglesia pero bueno es lo que dice que es la esperanza de acuerdo a la iglesia cristiana es importante es importante que nosotros podamos definir estas tres virtudes todiales como un principio cuando tú como ser humano quieres hacer una aportación hacia los demás lo primero que tienes que hacer pues es tener la ahora sí que literalmente la fe en la humanidad la esperanza en tus propias convicciones la fe en tus ideales o como dicen por ahí me va a sonar como a comercial ¿no? pero dice que tengo fe en mis ideales esperanza en realizarlos y todo por amor a la humanidad por ahí lo he escuchado ¿verdad? entonces sí tiene mucha razón porque voy a tener esa fe esa fuerza espiritual para poder llevar a cabo todo lo que en mi cabecita loca ¿sí? todos mis proyectos todo todo lo que es mi ser mi yo pues requiere y pues obviamente debo tener esa esperanza de hacer las cosas y que todo sea en bien y por amor a la humanidad luego viene la caridad y aquí sí es un tema más intrínseco a lo que es el amor si tú no sientes amor no puedes practicar la caridad ¿por qué? porque es el conjunto o la suma de la fe y la esperanza tú cuando tienes esa caridad es porque has entendido que la fe y la esperanza es lo que te va a salvar hablando desde el punto de vista teológico cristiano y hablando desde el punto de vista coloquial la fe y la esperanza es lo que te va a ayudar a ser un buen ser humano y esto te va a permitir pues obviamente tener ese amor al prójimo en estas siete esferas que vamos a llamarle así que son las que forman en el cielo como les dije son las las virtudes morales y las virtudes teologales en total son siete pues están relacionadas directamente una con la otra ¿por qué? porque el conjunto de estos siete vamos a llamarle pasos o estos siete esferas por las cuales Dante va subiendo va conociendo poco a poco el amor pero aquí hay una una pregunta mi estimada Silvia ¿por qué Beatriz? ¿quién era Beatriz? ah pues Beatriz fue se puede decir que era su amor imposible porque él estaba enamorado de ella lo veía como un ser iluminado ahora sí que hablando literalmente así como como bendecido como iluminado como prodigiosa y y en su andar al paraíso veía a Beatriz como como siempre la vio ¿no? entonces ella falleció mucho antes de que él escribiera la divina comedia y cuando la escribe pues se basa en que ella es este la que lo guía ya en la parte del paraíso por lo mismo de que siempre la vio así ¿no? iluminada no es virginal no sé como como se podría literalmente decir así muy 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 este muy claramente llegada al cielo entonces en ese transcurso del paraíso fue la que la que lo dirigió después de de Virgilio Virgilio no podía entrar a esa parte y siendo que él la veía así fue por eso que ella fue la que lo dirigió hacia el paraíso si efectivamente porque Dante no podía ser acompañado por Virgilio porque se supone que Virgilio únicamente podía tener acceso hasta el purgatorio porque él no había espiado todavía sus pecados y no era digno de entrar al cielo y Beatriz pues era la representación como bien lo acabas de decir de ese amor platónico ese primer amor que todo mundo tenemos cuando somos jóvenes y que es un amor idílico en el cual no hay pasión no hay lujuria no es nada es amor puro es una concepción totalmente diferente a lo que Virgilio como humano que vivió literalmente entendió con las pasiones y todo lo que pues esto esto conlleva pero además quien era Virgilio bueno pues nombre completo de este romano que si existió era un poeta y se llamaba Publio Virgilio Humaro y una de sus obras literarias era la Eneida entonces por ahí les recomiendo lean la Eneida está muy buena está muy interesante y como lo dijimos hace ratito hay otro otro personaje San Bernardo que es lo que hace San Bernardo pues es el que le dice cuando llega al cielo hasta arriba hasta la última esfera le dice quien es Dios y le instruye a como comportarse pero de donde sale Bernardo bueno pues sale de un monje que si existió que se llama Bernard de la Fontaine o como se les dije hace ratito conocido como Bernardo de Claraval dicen en mi rancho Bernard de Clavius lo que habla francés ya sabes pero bueno que hizo exactamente pero que hizo este señor Bernardo este fraile Bernardo pues nada más y nada menos que él es el autor y fundador de la orden del sister que era la orden del sister no no sister así como de hermana o carnada no 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 de sister se refiere a una orden eclesiástica ¿vale? y esta se expandió por toda Europa y fue el que influye en Clemente V y también el que influye por ahí con otro de los reyes que realizan la segunda cruzada para la recuperación de lo que eran las tierras sagradas y él junto con Hugo de Pines son los que fundan la orden templaria es más los templarios tienen un código y ese código es el que lo escribe es decir que el código templario viene de Bernard de Clarabal así como da tu curiosón ¿verdad? vamos a salirnos un poquito del contexto de la Divina Comedia porque si es interesante estudiar un poco un poco y ahondar sobre lo que eran las matemáticas de la Divina Comedia ¿qué tenemos como matemáticas de la Divina Comedia? pues para empezar habla del número 3 ¿por qué habla del número 3? pues porque la obra está dividida en tres partes ya lo dijimos ¿no? que es el purgatorio bueno vamos de abajo para arriba el infierno el purgatorio y el cielo y cada una de estas tres partes está dividida en 33 capítulos y otra vez volvemos a hablar del 3 y del 3 entonces ahí ya tenemos 3 veces 3 y la sumatoria es 99 y volvemos al mismo ¿qué era el 9? ¿qué representaba el 9? la perfección ¿no? representaba a Dios y a Dios que te vaya bien ah no es cierto es el Dios exactamente bueno entonces las matemáticas también nos dice que a partir bueno que más bien el viaje que realiza Dante a través de estas tres etapas según comienza el viernes santo es decir la víspera del viernes santo y termina hasta el miércoles siguiente a la pascua del año 1300 o sea que como dato curioso ya viene su cumpleaños es correcto ya viene ya la divina comida ya ya viene su cumpleaños si si nada más va a cumplir 700 años bueno para ser exactos 721 años de haber sido escrita sabes nuevecita apenas ayer la estrenaron ¿no? si lo podemos encontrar hasta en Netflix ah jajaja bestseller si ah bueno ¿qué otro dato matemático viene? pues habla del número 7 si nosotros nos vamos hacia lo que es la geometría sagrada se habla de 5 sólidos platónicos más una esfera y dices pues ahí son 6 y el séptimo ¿qué es? ah porque 7 se refiere al sabat y es el día de descanso porque estoy contando como porque ellos empiezan el domingo ajá ellos empiezan el domingo estoy contando como aquí en México no 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 es el domingo es el primer día y el último es el día viernes y el día 7 tal cual es el sabat y el sabat es el día dedicado a Dios o al señor creador ajá y viene también el otro número que habla del 7 las 7 virtudes o las 7 artes entonces si vamos dándonos cuenta nos está metiendo en una matemática en la cual finalmente nos va desvelando los secretos para poder llegar a tener ese despertar de la conciencia finalmente el viaje por el infierno que es la expiación de los pecados vas a pagar todo lo que hiciste el purgatorio que es pues la oportunidad de redimirte si realmente te arrepientes y cumples con los castigos y las penas que se te imponen en el purgatorio porque como bien dijiste es lo más duro si no pasas el examen del purgatorio pues te vas al infierno y si lo pasas te vas al cielo y en los 7 niveles del cielo pues vas desarrollando esas 7 virtudes y el desarrollo de esas 7 virtudes te va a llevar finalmente al despertar de la conciencia y al conocimiento del reino de los cielos o de Dios como ves Inge pues bastante interesante la numerología detrás de Dante cabe destacar también que retomando un poquito respecto al número 33 el cuerpo humano tiene 33 vértebras de igual manera hay quienes conectan este 33 que es de los cantos de cada uno de los capítulos con los 33 años que vivió Cristo y al mismo tiempo con los 33 grados masonicos por ejemplo en el caso del rito escocés antiguo y aceptado entonces realmente el hecho de estudiar lo que es la divina comedia nos deja mucho mucha tela de donde cortar porque podemos dedicar un capítulo completo a numerología nada más un capítulo completo a la filosofía que deja un capítulo completo a todos los personajes históricos a los que hace referencia y realmente es un tema que no podríamos acabar yo creo en dos o tres capítulos entonces considero que si les interesa un poco más del tema podemos sondonar más en lo que son este tipo de preguntas ya dependerá de la audiencia que nos diga que les llamó más la atención si la numerología si la filosofía o ya de plano los personajes o por qué aparecen ahí los personajes entonces realmente considero que es una obra de arte realmente es un compendio bastante extenso que como otro dato curioso nos parece ser que todavía no han terminado de relacionar todos los los exactamente no han terminado de relacionar todos los cantos con un tema en particular siempre sale una conexión como precisamente comentaría el doctor Álvaro hace un rato es una cantidad abismal de información que realmente podemos utilizar para fines bastante bastante filosóficos y morales de cada quien ¿Cómo ves Silvia? Cierto y creo que otro dato curioso que no marcamos mucho y que no creo que nos saltamos en el infierno fue la descripción del diablo como la vio Dante y que a partir de eso y que a partir de eso todo el mundo dibuja cree que ese es el diablo así es así es de feo así es de de grotesco entonces creo que eso es como un dato curioso que 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 puede uno pensar hoy en día que le han metido que el diablo es como como se los pintó Dante ¿no? y que así es es oficial pues sí de hecho cosa curiosa porque vuelvo a repetir esto está relacionado con los templarios precisamente el papa Clemente si 1312 junto con Felipe de Hermoso rey de Francia manda a detener un fatídico viernes 13 de ahí sale por si no sabían el viernes 13 manda a detener a los templarios y detiene a Jacques de Molay o Jacobo de Molay que fue era en ese tiempo el gran maestre de la orden porque decían que cometían blasfemia al adorar a la figura de Baphomet pero dato curioso resulta que Baphomet cuando hace el estudio de este ser realmente es una representación que Moisés sí sí ese Moisés es de la Biblia que hizo los mandamientos que por cierto a ver pregunta todo el auditorio ¿cuántos mandamientos son? no son 10 Diego no son 10 son más de 600 creo que exactamente son 613 632 633 los que no se debe hacer y los que sí los que no lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer es correcto y todo lo que escribe Moisés en el que se esté en el Pentateuco todos esos son los mandamientos entonces ahí está dato curioso para los que no sabían chequen en su Biblia ustedes que se dan golpes de pecho ahí está y bueno este Baphomet es una representación que el mismísimo Moisés hace y que los caballeros templarios descubren porque era una de las enseñanzas que se tenían ocultas y de ahí se agarra el Papa Clemente y los quema vivos ahí en leña verde ¿por qué? porque los acusa de herejía y exactamente esa figura de Baphomet es la que a partir de la Divina Comedia ya nos vendieron como que así es el diablo sí así con cuernos y con cola y con alas y patas de cabra etcétera entonces bueno yo creo que el diablo tiene cara a uno mismo porque uno mismo sabe sus pecados recuerden que la conciencia la conciencia es el único juez que no perdona ese sí sabe todo lo que tú haces solito como Pepe el Grillo tu conciencia es la que te castiga y efectivamente nos habíamos brincado esa parte de cómo se describe al diablo a Satanás y que ya se nos quedó para que vean que la obra de Dante se vendió tan bien que 700 años después la seguimos al pie de la letra sí y seguimos pensando que nos vamos a ir a cualquiera de los círculos del infierno o que vamos a ir al purgatorio o que nos vamos a ir a alguno de los círculos del cielo etcétera a ver pregunta para para ustedes dos este estimada Silvia y este Rodolfo cuando te mueras que prefieres el infierno el purgatorio o el cielo Rodolfo tú que prefieres pues yo digo que desde el punto personal me quedaría con el cielo porque resulta que bueno yo repito esto es mi punto personal considero que el propio infierno el infierno es aquel que nosotros queremos vivir entonces pues cuando yo me muero pues ya no quiero vivir el infierno ya quiero vivir en el cielo entonces eso es lo que yo considero lo que creo que podría ser representar mejor dicho parte del cielo Silvia si cierto de hecho perdón voy a citar pero hay una serie de Netflix muy buena que es la de de Lucifer ah si y habla él habla de que cada uno es su propio infierno entonces estoy de acuerdo completamente con el ingeniero Rodolfo o sea si en esta vida todos tenemos ya nuestro propio infierno interno o a veces lo externamos porque lo volvemos lo que llevamos dentro lo externamos como dicen las leyes universales entonces pues que fuera diferente que fuera ahora si más tranquilidad y más paz entonces estoy de acuerdo en que también prefiero un paraíso el cielo el cielo híjole yo ahí si voy a diferir porque imagínense con tu bata tus alitas tu arpa tocándole ahí cantando a Dios alabanzas y portándote bien sin fiestas sin motas drogas sexo no que aburrido yo al infierno derechito es más rento cuartos ya tengo mi terreno ya tengo ya tengo una plaza comercial ahí y hasta table tenemos así que ahí los espero a detener a los de los otros partidos ándale no de hecho fíjate que como chiste dice que quieren demandar a Dios y Dios caray como vas a demandar el diablo quiere mandar a Dios por todas las cosas que hay y dice no pues yo soy Dios dice sí pero yo aquí tengo a todos los abogados mi chavo como lo vas a hacer ándale sin agredir a los presentes no no claro es chiste es chiste algún abogado no escucha es chiste no te esponjes carnalito es chiste nada más y bueno pues Dante finalmente cumple con su cometido al meternos ideas vagas y extrañas en nuestra cabezota 700 años después y seguimos pensando en que nuestro amor platónico es tal cual como Beatriz y seguimos pensando que el diablo es como Bafomero como él lo pintó y seguimos pensando que hay un infierno y que hay un purgatorio y que hay un cielo y conste que no estamos hablando de la biblia ni estamos en contra de la iglesia ni nada estamos únicamente haciendo el estudio y desmenuzando una obra literaria que se llamó en su tiempo o que se llama La Divina Comedia y bueno ya para terminar este mi estimado y muy querido brother Rodolfo que opinas ya para terminar de esta obra que te pareció pues es una obra bastante completa y bastante compleja también realmente creo que hay que tener un poquito de conocimiento general para poder agarrarle el hilo de una manera más fluida considero que no es una lectura para iniciarte como lector pero es un libro que tienes que leerte dos o tres ocasiones incluso más para poder entender ciertas cosas igual pues como esto que nos acabas de explicar pues cambia totalmente la perspectiva y yo creo que este fin de semana me lo voy a volver a echar sí sí eso sí porque hay que como que entenderle ¿no? uno cuando yo creo que cuando en la adolescencia luego te lo ponían para que lo leyeras mucho hasta mis compañeros decían es que Dante quién sabe qué se fumó para para pensar y imaginarse todo eso pero ya ahorita que uno va leyendo observando todo lo que lleva en como como mensaje interno que que no se vea a simple vista cuando lo lee uno hasta que va uno checando los cantos va uno checando qué pertenece a qué y que como decíamos hace un momento que si por ejemplo en 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 el infierno teníamos cierta eh eh estábamos en cierto nivel podríamos si si nos ahora sí que si nos puliéramos y tuviéramos este el contexto de querer cambiar de salir de ahí tendríamos que subir y hacer un esfuerzo o sea no no es nada más escrito por escrito o de escribir porque se lo imaginó ¿no? sino que lleva un contexto en el cual nada más nos dice que cómo está formado sino que si te pules o que si y te da comparaciones con quién para que veas que tan mal está esa parte ¿no? qué qué gente tan mala o tan tan pervertida o o que esté tan dañada está en esa esfera ¿no? o sea no no está tan escrito a la ligera sí 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 es de leer bastante y tratar de entenderle pero realmente terminas y te dejas así como un sabor de boca que dices wow o sea sí o sea sí lo que haces sabes tú manejar así empiezas a a checar tu vida y dices qué he hecho si he sido golosa o lujurioso o o ábaro ¿no? entonces empieza a haber un análisis interno y entonces creo que ese es la el resultado que quería también provocar Dante ¿no? pues sí y bueno ya como resumen final desde mi punto de vista muy particular con todas las cosas que hemos leído y analizado y después de 30 años de estudio obligatorio que me han llevado por ahí ¿cómo lo veo yo? Dante hace una retrospectiva de una enseñanza ¿cuál enseñanza? que al estar en el infierno tienes que ir recapacitando hacer una introspección hacer ese viaje al interior de ti mismo para poder recapacitar y rectificar tu camino ¿no? tú mismo te vas a clasificar en cada uno de esos círculos como bien lo dijiste ¿no? qué tipo de pecado he cometido a lo largo de mi vida para poder expiar mi culpa cuando entras al purgatorio es ese despertar de la conciencia tal cual en el que tú vas a dilucidar ok si yo cometí de los siete pecados capitales tal como dices que a lo mejor me consume la lujuria o me consume la gula o la envidia entonces ¿para qué te sirve? para que vayas rectificando poco a poco es una enseñanza acuérdense esto es una enseñanza que nos está dejando Dante desde hace 700 años ¿cuál es la enseñanza? el camino correcto para poder llegar a las siete virtudes y cada una de esas virtudes por ejemplo la prudencia yo creo que ahorita muchos muchos tendrían que aplicarla decía por ahí un maestro ¿cuántos ojos tienes? dos ¿cuántos oídos tienes? dos ¿cuántas bocas tienes? una entonces antes de abrir tu bocota ve dos veces escucha dos veces antes de emitir una sola opinión también es una enseñanza que Dante nos va a ir dejando poco a poco a través del infierno pasas al purgatorio que es tu despertado de la conciencia primero es el reconocer tus errores tus pecados todo lo que has hecho segundo espiarlos ¿qué vas a hacer tú? para subsanar los pecados contra ti para empezar recuerda que todos los vicios causan adicción de hecho vicio es todo aquello que te causa una dependencia ¿no? y virtud pues es todo aquello que te enaltes o que exalta el ser humano podemos repetir esto es una enseñanza templaria una enseñanza amazónica que a través de la lectura de la divina comedia pues tienes que ir agarrando el dedo porque encierra las matemáticas el simbolismo las alegorías y todo lo que es una una enseñanza en la cual pues es un camino de vida y bueno así es como como yo lo entiendo ¿no? así es como me deja ese ese libro esa literatura me da una apertura más allá de una simple comedia y si es divina porque pues el entendimiento viene pues de arriba no del cielo ni de los extraterrestres viene de tu mente de tu cerebro es cuando me refiero arriba es tu yo tu mente mientras más vayas procurando tu mente pues más conocimiento gracias mi querida Silvia muchas gracias por estar aquí una vez más gracias por compartir con nosotros tu tiempo gracias Rodolfo también por compartirnos lo que has aprendido lo que has leído y no se desolvide nos estamos escuchando en el siguiente podcast de Flybiker pásensela bien pórtense mal ya saben cuídense bien y nieguen todo ¿vale? Rodolfo vámonos pues sí vámonos muchas gracias por escucharnos no se los olvide seguirnos en redes sociales Facebook Twitter Instagram Spotify todas estamos en todas las redes no hay problema y tampoco se les olvide escuchar el programa de Silvia acuérdense que son los días viernes de 6 a 8 en la noche y pues muchas gracias Silvia una vez más bienvenida gracias por estar con nosotros saben que es un placer placer estar con ustedes aprendo mucho y más que nada me encanta mucho esto de debatir ideas y bueno pues se los agradezco mucho que me inviten y los invito a todos a que me escuchen los días viernes como dice el ingeniero Rodolfo por www.radioenredes.com en el programa Despistados de 6 a 8 sí y está buenísimo ese programa y todos todos somos bien despistados y bueno tanto que se nos está olvidando la siguiente tarea bueno no tarea qué libro vamos a leer para la siguiente semana yo propongo algo interesante también para levantar ámplica también el dodecimo planeta es Zachary Sitchin como ven perfecto si es una buena tarea la verdad es que super jalisco la verdad es que nunca lo he terminado no he tenido esa oportunidad pero vamos a echarnoslo tenemos exactamente 7 6 días con 4 horas para poder echarnoslo así que vamos a hacerlo próximo podcast Zachary Sitchin el dodecimo planeta el dodecimo planeta de Zachary Sitchin y bueno los invitamos brothers amigos también dejen sus comentarios este al igual que el anterior lo voy a subir ahí en un video también del canal de Flybiker para que puedan dejar sus comentarios vuelvo a repetir si alguno de ustedes quiere participar con nosotros aquí en las lecturas adelante nosotros nos estamos reuniendo aquí en la oficina si no nos vamos a un cafecito donde se pueda siempre con la sana distancia si alguno de ustedes quiere participar adelante bienvenidos y ahora sí vámonos porque dicen que aquí espantan muchas gracias si es el satanás muchas gracias hasta luego bye adiós chau